Ahora es tu voz La que me suena en mi interior La que me trae quietud Tú tienes para mí Esa virtud Una canción de amor Está sonando en mi interior Me pongo a sacarla de mí Y empleo mi música y mi voz La vida que no tenía color De pronto se vistió De azul En un camino bello que me lleva Hasta el sitio Donde estás tú Ahora es tu voz La que me suena en mi interior La que me trae quietud Tú tienes para mí Esa virtud Es como si fuera eterno Que ese amor Que ese amor que en mí siento Todo se transforma a mi alrededor En calma En calma Ternura Y mucho amor Y sigue sonando en mi interior Y me va guiando verso a verso Lo que te estoy cantando ahora Con mi música Con mi música y con mi voz La, 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 la La, la, la Es como si fuera eterno Es como si fuera eterno El amor que en mí siento Todo se transforma a mi alrededor En calma Ternura Y mucho amor Y sigue sonando en mi interior Y sigue sonando en mi interior Y me va guiando verso a verso Lo que te estoy cantando ahora Con mi música Y con mi voz Ahora es tu voz La que suena en mi interior La que me trae quietud Tú tienes para mí Esa virtud Tú tienes para mí Esa virtud